Quiero conocerte, cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el dolor, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Cuánto siempre es su riqueza, cuánto siempre es su riqueza. Quiero conocerte, cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Quiero conocerte, cada día más a ti, estar en tu presencia, Jesús. Quiero conocerte, cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Quiero conocerte, cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Quiero conocerte, cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Quiero conocerte, cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Quiero conocerte, cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Quiero conocerte, cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. La boca era la boca del poder La boca era la boca del poder ¡Santo, santo, santo, santo Jesús! ¡Santo, santo, santo, santo Jesús! ¡Santo, santo, santo, santo Jesús! ¡Santo, santo, santo, santo eres tú! ¡Santo, santo, santo, santo! Deja que la tierra y el cielo se unen con un beso Dile tú eres santo, tú eres santo, 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 santo ¡Conéctate, conéctate, conéctate en otra dimensión! Tú eres santo, 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 santo eres tú! Tú eres santo, 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 santo eres tú! Tú eres santo, santo, santo están en otra dimensión! Tú eres santo, santo eres tú! Tú eres santo, santo eres tú! Tú eres santo, santo eres tú! Pobre, que se ha dejado desde todo, al que vive para siempre y siempre, Pobre, que se ha dejado desde todo, al que vive para siempre y siempre, Pobre, que se ha dejado desde todo, al que vive para siempre y siempre, Pobre, que se ha dejado desde todo, al que vive para siempre y siempre, Pobre, que se ha dejado desde todo, al que vive para siempre y siempre, Pobre, que se ha dejado desde todo, al que vive para siempre y siempre, Pobre, que se ha dejado desde todo y siempre, Pobre, que se ha dejado desde todo, al que vive para siempre, Pobre, que se ha dejado desde todo, al que vive para siempre, Pobre. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!